Top 5 de los fichajes de la Liga MX femenil de este mercado Keira Hamraoui, el bombazo de la América, la francesa llega procedente del PSG con experiencia en el Barça y el Olympique de Lyon Desiree Monsivais, la máxima goleadora de la Liga MX femenil dejó rayados para llegar con Pumas Pamela Tajonar, la guardameta mexicana que ha jugado 13 años en Europa en equipos como Sevilla, Barcelona y Villarreal llega a la Liga MX con rayadas Destiny Manso, sonaba para Chivas pero eligió a la América, de 23 años llega a su primer equipo profesional Mia Suazua, la primera jugadora vendida entre equipos de la Liga MX femenil de Juárez a la América